Música Vamos a invertirle igualmente, estamos viendo un recurso extraordinario que buscamos para apostarles y ustedes han visto desde el año pasado, apostamos para recuperar precisamente esas plantas tratadoras de aguas residuales que ahí estaban con un monumento, ahorita es para echarlas a operar y para hacerlas operar pues es lo que buscamos recuerda que un programa no es una varita mágica sino hay que construir y para construir hay que tener un proyecto de presupuesto por eso estamos buscando algo extraordinario que pienso que ya está a punto de hacerse con afinidad de detonar esos cárcamos que aquí están en estado que no funcionan para aquí invertirle, pues en todas esas tenemos un buen número de descargas que hay que ver que ya no se haga y que realmente funcionen los cárcamos para que funcionen y se traslade estas aguas residuales a las dos plantas que ahí están, que vamos a empezar, piso que en este año ya es nuestra meta de coopere es una cantidad significativa porque hay que una planta anda del orden de 40 millones de pesos y sobre todo los cárcamos y demás que hay que invertirle, pues sí, superan más de esta cantidad por eso son recursos extraordinarios que estamos buscando ante el estado y ante la federación con agua también pues mira, aquí hay que ver en forma de conjunta, ¿no? quién le corresponde pues si es así, pues es como sentarse a ver qué hacen los demás y uno esperar no, nosotros tenemos que buscar, pues mira, una de las cuestiones que también la naturaleza nos ha ayudado es las corrientes que tenemos y esas corrientes pues sí hacen que se disperse se disperse pues todo esto que nosotros contaminamos, porque aquí hablamos de todos nosotros y buscar que sí ha sido benévola nuestra naturaleza por eso se puede decir que sí están aptos para poderlas usarse, ¿no? para decir el agua cristalina pero sí puede para meterse con esta seguridad, tenemos esta fortaleza